¿Cuántos colectivos van a participar o van a contratar y cuántos alumnos van a poder viajar entonces? Los que dijeron recién. ¿Un colectivo por día? Dos. A ver, Walter, veo por dónde vas. Yo creo que esto es un paliativo a la falta de sensibilidad al gobierno provincial. Muchachos, nosotros lo que podemos hacer es poner todos los colectivos para que se cumpla la ley en punta alta y reemplazar una vez más así como... porque hay una discusión que es más de fondo, que es el rol de los municipios, el rol del bolsillo de los bonaerenses que viven en la provincia de Buenos Aires que tributan a la provincia y tributan a municipios. Y les tributan al municipio para que el municipio sea a cargo de la seguridad que es provincial, sea a cargo de la salud que también es provincial, que sea a cargo de la infraestructura escolar que es provincial y que ahora sea a cargo del boleto estudiantil, digamos. No nos hagamos una expectativa de que nuevamente estamos decididos otra vez a ceder un espacio, otra vez a ceder el recurso municipal para que el gobierno provincial se relaje y no cumpla... A ver, porque también cumple, hay que decirlo, hay 15 universidades nacionales en el territorio de la provincia de Buenos Aires que cumplen con la ley. Digamos, este es un hecho claramente discriminatorio para municipios como el de Mar de Plata, como el de Tandil, como el de Bahía Blanca, a los cuales no le alcanza la ley. Sí, entonces, antes de poner para el ojo de si esto es universal, alcanza a todos, sustituye lo que está haciendo la provincia en el conurbano, digamos, entendamos que esto es un paliativo, hasta tanto, digamos, se sensibilice la provincia y entienda que los bonaerenses de estas latitudes también somos bonaerenses, ¿no? Bueno, los que describió Abigay son cuatro colectivos en distintos horarios, en principio con una frecuencia de dos o tres veces por semana, vamos a ver según la demanda... O sea, tiene que entenderse como una medida de emergencia, estamos atravesando una emergencia importante y tiene que entenderse así, estamos tratando de poner un paliativo en una situación de emergencia, que claramente no va a resolver la situación de todos nuestros estudiantes, pero donde tanto la universidad como el municipio, entiendo, no tienen situaciones presupuestarias lo suficientemente cómodas como para darle una solución integral al problema. Y claramente, bueno, la solución de fondo tiene que ser el boleto. ¿Qué capacidad tienen los colectivos? ¿40, 50, 100, 150? Eso, por lo tanto, la capacidad creo que ronda las 40 personas. No, no te puedo decir cuánto grato. ¿Pueden ir y venir gratuitamente? Gratuitamente. 80, si no ponemos unidades del día y así. Tampoco sabemos si según los horarios de cursada de cada uno de los alumnos, tal vez por ahí encuentran su satisfacción en el viaje de ida y después no les coincide el horario de vuelta porque se les ocupan temprano, a lo mejor a las 10 y media están libres, bueno, ya están aliviándose con un pasaje. Dejan ese pasaje de vuelta de las 12.30, se lo dejan a algún otro alumno, que a lo mejor fue más tarde también pagando su pasaje. ¿Es un sistema directo, o sea, de terminal, universidad, intermedio, preparado, unidad? Muy bien, en la universidad pararían en la misma, muy cerca de donde tenemos la parada de nuestro otro colectivo que conecta el predio de Alem con el campus universitario. El estudiante universitario que tiene esta experiencia de venir usando es justamente ese servicio que une las dos sedes académicas entre Paligüe y Alem, está acostumbrado a este régimen. De un colectivo que está, que está a la disponibilidad, si no está a la disponibilidad habrá alguna alternativa, pero que es un paliativo. Esta es un poco la idea, reducir aquel alumno que no tenga inconvenientes con poder solventar el derecho, bueno, podrá irse, levantarse una horita más tarde y a lo mejor tomar el colectivo de la hora justa que lo deja en su sede de cursada. Es un paliativo, es un acompañamiento. Estamos tratando de minimizar el impacto que tiene esta crisis, lo que cuesta el regreso a la presencialidad y también un contexto nuevo, como explicaba el rector, donde el paradigma de la presencialidad a plena hoy está en discusión, se aceleró esta discusión. La universidad ha avanzado muchísimo en herramientas más allá de un Zoom, digamos. La universidad realmente ha trabajado en plataformas de semi-presencialidad que van a cambiar de acá en adelante y seguramente nuestros alumnos con servicio gratuito, sin servicio gratuito, no requerirán pasarse todo el día a la universidad, muy probable, ¿no? Con la nueva educación que se viene. Así que estamos experimentando. Sí, que también es cierto que todavía no tenemos muchas precisiones respecto a cuántos alumnos van a quedar, porque también el plantel docente se está readecuando a las nuevas tecnologías y estamos en este momento discutiendo cuál es el marco de presencialidad que vamos a tener de acá en más, porque seguramente vamos a tratar de apoyarnos en las nuevas tecnologías, porque también descubrimos que es una medida de inclusión, ¿no? Permite que muchos estudiantes que antes no podían acceder a la universidad, ahora lo puedan hacer de manera remota. Y eso es muy importante, pero bueno, tampoco sustituye la función fundamental de un sistema universitario. Un comentario que creo que es relevante, el Ministro de Educación ha manifestado la necesidad de salir a buscar a nuestros chicos y chicas para asegurar la vuelta a las aulas. Bueno, eso que está pensado fundamentalmente para primaria y secundaria, la realidad es que también es una necesidad para el sistema universitario. Por eso creo que nosotros también tenemos que hacer el esfuerzo por ir a buscar a nuestros chicos y chicas a sus casas. ¿La utilización de este servicio va a tener una inscripción previa o el alumno presenta su certificado en el transporte público? ¿Cómo es? Es el mismo formato que existe ya y está vigente hace muchísimos años en la universidad, que hay un colectivo esperando y con la presentación del certificado de alumno regular y el DNI, acredita que es alumno y puede viajar. No hay inscripción previa y no hay que anotarse en ningún lado. Ya con la regularidad del ser estudiante de la Universidad del Sur puede ingresar en tanto, bueno, hablamos siempre lo mismo, allá lugar, allá espacio, que puede haber como no y vamos a empezar a ver qué sucede la semana que viene con el servicio. ¿Más o menos el costo que del municipio se puede decir? ¿Cuánto le sale al municipio? Porque usted decía que es plata que sale de otra uva que se invierta. Es un porcentaje del 70% aproximadamente de lo que sale un pasaje de línea de la 319, lo que estamos cubriendo. Menos de 100 pesos por... Esos recursos, por lo menos en nuestro municipio, salen del fondo educativo, que es el mismo que se abona el boleto estudiantil gratuito local. Y ese costo es el que terminamos asumiendo en el 50% cada una de las instituciones. Ustedes decían que impulsó Scioli, hoy gobierna Kicillof, pero en medio estuvo Vidal. ¿Por qué no se pudo implementar en ese momento? Vidal hizo la carta compromiso, ¿te acordás? Walter, en el año 2019 se firma un acta compromiso de cumplimiento progresivo y paulatino. De hecho, ella es la que empieza a cumplir con esta ley en el conurbano para seguir extendiéndose en toda la provincia, que bueno, desde la asunción de Kicillof eso no ha avanzado. El artículo 4, precisamente del decreto de reglamentación, especifica eso, que tiene una implementación que es en forma gradual y progresiva. Así se llegó a ir incluyendo convenios. Salió un decreto reglamentario también en Nación para permitir que las universidades puedan suscribir estos convenios con provincia y a través de la subsecretaría de transporte ir implementando esto, para lo cual a la subsecretaría de transporte se le incorpora partidas presupuestarias en cada uno de los presupuestos para ejecutar esta política de aumento de inclusión, digamos, gradual y progresiva. En esos primeros cuatro años se llegó a estas primeras 15 universidades y de ahí no se movió más.